Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz porque terminamos al fin el reto del dibujo diario con la temática de robots. Y pues sí, tal como lo dice en el título del video, fueron 30 largos días dibujando. Bueno, realmente se pasaron muy rápido. ¿Y qué es lo que me queda de todo esto? ¡Fue genial! En serio, me divertí muchísimo, muchísimo haciendo cada uno de estos dibujos. Y es que todos estos dibujos realmente yo no los podía elegir o hacer como las cosas que yo quisiera hacer. Cada uno de estos dibujos está estipulado en una lista que yo debía seguir. Y pues evidentemente todos los personajes eran robots. Lo cual en algunas ocasiones se me facilitaba bastante, pero en algunas otras ocasiones sí era bastante complicado. Y pues el verdadero reto que tuve que afrontar no fue solamente hacer los dibujos diariamente, sino que tenía que sacar un video cada día. Eso quiere decir que tenía que dibujar, tenía que grabar, tenía que editar, tenía que hacer la miniatura del video para YouTube, subirlo a YouTube y configurarlo todo para que se publicara al día siguiente. Y sí, esto fue durante 30 días, es decir, todo de un mes. Ahora, hubo un momento en que yo se admito que paré por un tiempo, pero es que se me salía de las manos. Y es porque en ese tiempo era año nuevo y yo no iba a estar en mi casa. Así que tuve que parar unos 4 días más o menos, pero cuando volví a mi casa lo retomé diariamente. También me divertí muchísimo viendo los videos que hice desde el primero hasta el último, porque me di cuenta que en los primeros yo no tenía ni idea qué rayos iba a hacer. De hecho, muchas veces dije que no sabía muy bien si iba a lograr el reto, porque yo no soy de las personas que comienzan una cosa y las terminan. Pero véanos acá. También algo que tuve que hacer para que luego editar los videos no fuera tan pesado, porque si se dan cuenta, todos los primeros videos tienen una edición casi que distinta. Tenían música distinta, efectos distintos. Entonces lo que hice cuando ya caí en cuenta de la tontada que era editar un video desde cero todos los días, fue crear una plantilla en el programa de edición que yo utilizo. Y simplemente tenía que cambiar la información, tenía que cambiar los videos, los títulos, todo eso. Y ya se me facilitaba muchísimo. Por eso ustedes pueden notar que en los videos, desde cierto punto, ya tienen una estructura sólida. Como que la edición ya es uniforme. Ahora, los videos no solo trataban de mí dibujando y ya. Siento que algo que hacía especial a cada uno de los dibujos que hacía, es que cada uno tenía un mini reto distinto. Y cada uno de estos mini retos en serio me sacaban de mi zona de confort. Pero gracias a esos mini retos, exploré como muchas formas de hacer las cosas que yo jamás me hubiera atrevido a hacer por mi propia cuenta. Entre los mini retos más extraños que llegué a tener que hacer estuvieron hacer el dibujo con recortes, o más bien como crear mi propio personaje, por así decirlo. Pintar o colorear el personaje nada más con sombras de maquillaje, y ese sí debo decir que estuvo súper difícil. Pero de alguna forma lo logré. Hacer a uno de los robots con cuerpo de Hércules. Y por último, el que yo creo que fue más extraño de todos, pintar al personaje con esmaltes para uñas. También hubieron otros mini retos que, aunque no fueron así como locos y estrafalarios, ¿estrafalarios? Aprendí mucho de ellos. Cómo utilizar colores complementarios, hacer el dibujo con acuarelas, otro tuve que hacerlo con tizas de pastel, hubo otro en el que ni siquiera podía utilizar el lápiz, es decir, tenía que ir construyendo el personaje nada más con colores, y hubo uno en el que ni siquiera podía utilizar el borrador. Y pues sí, en síntesis, cada uno de estos mini retos le dieron como un toque especial a los personajes que dibujé. Y antes de que se hagan ideas erróneas, no todos los personajes que dibujé quedaron perfectos. Hay muchos que quedaron súper feos. Así que vamos a recordar un poco los 5 dibujos más feos que llegué a hacer en este reto. Claramente esta es una opinión personal. Puede que alguno de ustedes les haya gustado alguno de estos dibujos que voy a mencionar, pero pues este es desde mi perspectiva propia. El número 5 es el robot Droidecas, que aunque no siento que haya quedado mal, 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 tampoco me transmite como mucho, solo es como, ¿saben? Como que cumple las expectativas y ya. Y esas cosas que solo cumplen las expectativas a mí no me gustan. Curiosamente, este es como el único dibujo que tuvo dos mini retos así como muy estipulados, que era solo utilizar el color amarillo y hacerlo en estilo de Lego. El número 4 es Baymax, y este tampoco siento que quedó así como muy, muy mal, pero tampoco es como, wow, me sorprendo, solo es Baymax de medio lado y ya. Y lo que no me gusta para nada, pero nada es nada, es ese coloreado rojo que le hice al lado derecho. Quedó súper rayoneado. Y no, no, no me gusta para nada. El número 3 es el robot B9, de Perdidos en el Espacio, y aunque me gusta bastante la técnica con la que lo hice, que fue pues el mini reto, el de hacerlo con sombras de maquillaje, el diseño del personaje tampoco es que me transmita mucho, siento que es como ahí muy meh. El número 2 es Johnny 5, y este me pasa algo, y es que me gusta mucho el efecto, ese funky, así muchos colores saliendo detrás del personaje, pero el personaje no me gusta. Siento que está ahí como, como esas veces cuando a uno le dicen, posa para una foto, y uno queda como, sí, así, así siento, así lo siento como incómodo, como que no sabe cómo posar. Y el dibujo más feo de todo, según mi percepción, obviamente, es Sony de Joe Robot, y no, no, lo siento muchachos, este dibujo, sí, no me gusta nada, pero nada es nada. No mentira, me gusta un poco eso de los colores, así, cian y morado, pero el personaje no me gusta, siento que, de hecho, en el mismo video lo dije, siento que el personaje está sufriendo, y sobre todo esos ojos, así, como caídos, ¿no? no, muchachos, y la nariz, no, no, ¿saben qué? Matemos a este personaje. Irónicamente, este es el personaje que menos retos tenía, simplemente tenía que hacerlo lo más apegado al personaje posible, o sea, era el que más libertad tenía de todos, y este fue el más feo, pues según mi percepción. Y bien, esos fueron los dibujos más feos, pero eso no quiere decir que yo solo haya dibujado dibujos feos. Ahora, vamos a revisar un poco los mejores dibujos que hice en el reto, a mi percepción personal, claramente. El número 5 es Rodney, de la película Robots, y este dibujo me gusta muchísimo. Este tuvo el mini reto de que no podía usar lápiz para nada, ni para bocetos, ni para hacer nada, nada, absolutamente nada. Tenía que hacerlo todo con colores, y este me asustaba bastante, porque sentía que las proporciones me iban a quedar mal, por eso mismo de que no iba a tener guías, pero el resultado quedó genial, o sea, se parece demasiado. El número 4 es Ben, del Planeta del Tesoro, y este me gusta muchísimo, porque de hecho el personaje está genial, me gusta bastante, pero el mini reto que era hacer un mandala al fondo, hace que él se vea así, como súper explosivo, súper llamativo. Ese me gusta muchísimo, tiene tantos colores, no sé, por este dibujo me dan muchas ganas de hacer varios dibujos con fondos de mandala, es que en serio se ve genial. El número 3 es Goddard, de Jimmy Neutron, y este dibujo lo hice con un estilo muy similar, al de una amiga que se llama Paula Sierra, que hace ilustraciones, y quedó absolutamente genial. Todos los detalles me gustan, el marco, el patrón de hojitas, la baba está súper verde, y sobre todo la pizza, hay el texto alrededor con la frase famosa, es que todo de por sí es genial. No sé muchachos, es que en serio me gusta tanto. Gracias Paula, gracias. El número 2 es Wally, y de este dibujo lo que más me gusta, son como la variedad de colores que tiene, porque tiene muchos, y el contraste que se crea por una cara de Wally, que es como naranja amarillenta, y la parte oscura, que es como azul oscuro, no sé, me gusta bastante. Y las luces de navidad, le dan un toque muy genial. Y el número 1, el dibujo que más me gusta a mí, de todos los del reto, es Data. Y yo sé que ustedes lo miran, y sí, pues puede verse muy normal. Pero el mini reto de este dibujo, era tener que hacerlo sin borrador. Y yo utilizo el borrador muchísimo. Y pues cada vez que me equivocaba, o necesitaba borrar algo, simplemente tenía que poner un post-it encima, y dibujar encima de él, como si nada hubiera pasado. Y la verdad es que, o sea, más que por el resultado final, o la técnica, fue por la experiencia de hacerlo así, que me gustó tanto, que quedó en el número 1. En serio, me gustó muchísimo. Quiero agradecer a cada uno de los que me propuso un mini reto, porque en serio, era como, vamos, haz más dibujos. Y cada uno de estos mini retos, en serio, me animaron a seguir haciéndolo, hasta que terminé el reto del dibujo diario. También quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que me apoyaron, así no hayan propuesto a mí ni retos, pero nada más que hayan estado pendientes de los videos, y de que yo sacara un dibujo diario, en serio, muchísimas gracias a todos ustedes, a todas esas personas que me decían, vamos, sí que tú puedes, no te rindas, sigue dibujando. En serio, muchísimas gracias. En serio, gracias por el apoyo, muchachos. Gracias a todos. Ahora, también hay un premio por haber completado el reto del dibujo diario con la temática de robots, y este premio me va a recordar por siempre que pude completar el reto. Y el trofeo es nada más y nada menos que, este robotsito. Gracias, gracias, quiero agradecer a todas esas personas que me animaron, que creyeron en mí, que no me iba a rendir. Muchas gracias, muchachos. Para todos ustedes es este premio. La verdad, está muy genial, y es de cuerda. Ay, en serio, me siento muy feliz por haber completado esto. Fue una muy buena experiencia, y los quiero invitar a todos ustedes a que se unan al reto de dibujar diariamente, y si no, simplemente a dibujar. Se siente mucha satisfacción lograr hacerlo. En serio, es muy genial. Y bien, muchachos, recuerden que me pueden encontrar en Twitter, como arroba johnrayalpizodraw. En Instagram me pueden encontrar como arroba a weirdhuman. Y en Facebook hay una página que se llama a weirdkenneth. Entonces, ustedes vayan, denle click en seguir, en like, en todo lo que ustedes quieran, y así nos mantenemos más en contacto. También hay una parte de comentarios en el video, entonces ustedes pueden escribir todo lo que ustedes quieran. Gracias también a todos los que comentaron en los videos. Espero que les haya gustado este video, y sin más que decir, nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Gracias!